aquí de esclavos te llevamos y decimos escucha esto es tu rey tío que pasa si me dejáis allí de esclavos pues nada señores me voy a salir del disco si me quitáis lo entenderé y si me quitan por hecho que no lo he dicho tío me voy para allí ya sabéis dónde estoy si me queréis ver o queréis que nos veamos necesitéis una ayudilla algún día pues me dais un toque vamos por ahí a visitarte lo que sea yo con esa gente igualmente si puedo montar un grupo y nos vamos a reventar lo voy a hacer igual yo te he enviado solicitud de amistad al discord lo mismo ya me tenéis ahí todos creo no nos tenemos en el team lo que sea agua no lo sabéis pero llevo tiempo aquí que no estoy a gusto tío se me está tratando como si fuera un paria tío y no me está gustando tío para mí para que me traten así tío mejor jugar solo como un excluido tío se me trata como un excluido si se me trata así pues ya doy por hecho que se me está medio invitar mando a irme y cuando a uno se le invita a irse pues lo mejor que puede hacer es irse ¿no? no sé yo os lo digo para ver que pensáis a ver pfff como un criminal yo creo que le fiaba tío pero yo es que no entiendo que te ha pasado o sea tampoco puedo decirte ¿no? yo tampoco lo entiendo muy bien pero creo que a alguien nos lo ha metido o a otro lo ha escuchado le ha comido la cabeza y a ver si necesitamos que me han quitado permiso por la puta cara que me han quitado permiso por la puta cara los del claim si sin decirme nada por la espalda los guarro sin hablar conmigo antes que eso es feo y encima que somos colegas de cuantos hace tío 5 meses si quisiera haber robado lo fuera hecho mil veces y lo sabeis y no lo he hecho nunca cuando cogí las espadas lo primero que hice las escribí ¿verdad mentira? cuando cogí algo en cantidad siempre lo he dicho tío siempre he ido de cara y lo sabeis y ahora que se me haga esto así tío pues me duele tío y que se me esté tratando ultima no lo digo por vosotros porque lo sabeis que yo cuando algo me duele de vosotros lo primero que lo va a decir voy a ser yo para que llegue a más mejor abres lo primero y ya está ¿verdad mentira? yo solo estoy dejando las cosas claras porque me voy y todo el rollo pues yo soy el primero que seguiría en la guerra y todo lo sabeis y es que la voy a seguir en cuanto me muerto en grupo o lo que sea pues me voy para allí y lo reviento pero va a ser a mi estilo no como quieran otros ¿sabes? que... si roja se está yendo a la mierda no es por que seamos pocos también pero en parte también se está yendo por algunas movidas que no se tendrían que estar haciendo y lo sabeis también como yo no te a gusto tío no te a gusto tío no te a gusto tío yo creo que eso de claim si que no y pues se pero como yo no tampoco en estas cosas no me meto no me meto pero el que es lo de menos tío es la desconfianza tío que a mi le me ha doliado mas eso tío no se me ha dicho nada tío es que... ¿sabes? eso si por la espalda tío te quito esto pero no te digo nada a ver a ver a ver yo ahí en el claim tampoco te puedo decir nada porque no se quien tiene permisos quien no tiene lo único que se es que los únicos que tenían permisos ahí tampoco se mueva la historia es que eso es lo de menos que no es el claim en si es el hecho tío es la forma tío de hacerlo o sea los únicos que se tienen permisos ahí que me la suda que ahora te digo oye sácame esto y me lo vas a sacar verdad pues ya está tío eso es lo de menos pero tío es que no... ya hay muchas cosas tío que duelen demasiado tío y es que no estoy a gusto ya sabes que llevo un tiempo que no estoy a gusto por la gente no por la guerra ni nada si yo la guerra soy el primero que quiero guerra y lo sabéis y va a estar esta noche y no paran ahí de meterme mierda tío ya pues me he quemado tío me quiero ir ya no estoy bien tío que lo defiendan los que tanto hablan y poco hacen vale si ya no estás a gusto y no te lo pasas bien tío vosotros siempre tío porque vosotros jugáis a vuestra bola tío pero los que... ya sabéis como es lo de siempre tío las movidas de siempre tío muchas cosas van mal por... por tres... que mueven mal los hijos así de simple tío y nada lo que queráis decir yo me piro ya sabes? nada pues nada pero te voy a decir tío que iré para allá para verte ya sabéis que tenéis aquí un liado cuando pueda montar un grupillo está en el server de esta gente no? o que? el clane ese está en el server 5 por ahí no? si... en el 5 en la isla creo no? en la isla? no arriba de alena arriba de alena ah vale el de la montaña no? si vale vale pues luego... y eso tío joder venga venga vale vale